que pasa gordacos he venido un día más en la oficina hoy tocan series seis por mil seis por mil a 3.20 con dos minutos de recuperación antes de eso 20 minutos de calentamiento como siempre y después los típicos 10 minutos enfriando también como siempre pero vamos que lo importante son las seis repeticiones de mil metros a 320 con una recuperación de dos minutos nos despertamos con pocas ganas las 7 y 20 más o menos de la mañana pero bueno esto de pocas ganas tampoco es novedad así que lo que hago es que me ponga a andar un ratito para engañar al cuerpo y de paso vamos arrancando con las piernas porque si no no arrancaríamos no entiendo la gente que sé que eso que se levanta con muchas ganas de entrenar porque es un consejo si te levantas con muchas ganas de entrenar buscas un banco y te sientas hasta que se te pasen las ganas a la venga déjate de rollo y arranca venga que nos espera el entreno de hoy vamos gordacos arrancamos y ahora allí seguimos hablando ahora bueno ya estamos aquí nuestra zona no sé si se nota la voz pero tengo la garganta un poquito cogía algo que no me extraña porque claro te duermes sudando la ventana abierta te pega al aire y ya la has pillado que no es excusa que yo apuesto por mí hoy claro que si no apuesto yo quién va a apostar así que terminamos el calentamiento y vamos a por el juego pues calentamiento terminado veamos un poquito de agua nos preparamos ahí en par días de salida y bueno os iré diciendo después de cada serie el tiempo vale no lo grabaré voy a ir concentrado a ver si a ver si puedo sacar este entreno que ha apostado por mí ya que tengo que concentrarme hoy traemos las adiós pro 2 y como ya sabéis lo estamos dando todos los entrenos estos porque no llegamos sino calcetín de donuts y pantalón de dos noches bueno y la clásica gorra de fresco que sin ella sabéis que no es lo mismo así que eso que te decía voy a prepararme la parrilla y te informo después de cada serie vale venga gorda cos que empieza la fiesta la serie de mil la suelo empezar por aquí como la de 500 voy por el mismo sitio y por el mismo sitio luego arriba con la misma curva que en 500 vengo por aquí igual entro por aquí y así que termino por este lado y antes de donde los que patinan por ahí se acaba los mil en el semáforo más o menos venga vamos al lío la primera 3.27 fuera por mucho vamos a por la segunda la segunda 3.35 no doy para más vamos a por otra la tercera 330 y seguimos a por la cuarta la cuarta 3.30 me cuesta mucho vamos a por la quinta va 3.34 la quinta queda una vamos a ver si pueden montar todo lo que nos quede pues si es que realmente no queda nada vamos a por la última pues realmente es que no había más 3.25 la última lo que he podido bueno vamos a ver si tenemos la botellita de agua ahí como hemos dejado antes y damos unos traquitos para refrescarnos ya nada el entreno por lo menos lo hemos terminado porque tela eh bueno pues aquí está eh ala 10 minutos enfriando y se termina el entreno vámonos bueno pues ahora sí que está el entreno entero terminado con enfriamiento y todo hoy ni bañito en la playa ni nada a ver si terminamos de recuperar la garganta bueno terminamos o empezamos a recuperarla porque no hemos ni empezado así que nada entreno terminado ni playa ni nada y terminamos igual que hemos empezado pero al revés diagonal hacia el otro lado suscribiros gordacos bueno antes de cerrar el vídeo resumen y conclusiones el resumen es que el tiempo objetivo era 3.20 y no hemos metido ni una ni nos hemos acercado ni siquiera y las conclusiones son que estoy flojo y esto lo digo al final del vídeo porque como hasta aquí han llegado poca gente pues poca gente sabrá que estoy flojo y otra conclusión es que hay que atarse más fuerte las zapatillas porque mira mira que atadura de mierda se ha aflojado a partir de la serie 3 ya me notaba el pie bastante suelto pero bueno es una atadura de mierda eso es mierda de paloma y esto es una atadura de mierda y ahora ya si con el resumen y las conclusiones hechas hasta el próximo vídeo